Ahora, tú hablabas recién, digo para que el público entienda de quién hablamos, dijiste recién en la exposición. Sí. Y en rojo yo tengo la información de que pasaron dos cosas bien especiales. Primero que aparecieron hartas mamás. Papás. Papás, perdón. Que no sé si eran o no eran. No eran. No eran. Bueno. Que en el fondo hubo una exposición que cuando tú cuentas tu historia aparecen personajes que querían, entre comillas, conocerte. Sí. Pero también hubo situaciones difíciles como alguien que te acosó. Sí, sí. Eso fue... Fue heavy. Me pasaron dos situaciones de acoso. Una que, a nosotros no llegaban las cartas al canal porque en ese tiempo se escribían cartas. Y te llegaban las cartas. Sí, es verdad. Más de cartas, Alina 46, Soprole. Y después te mandaban cartas. Y uno recibía las cartas y tú guardabas, o te mandaban peluchos y tú las guardabas. ¿Qué pasó entre medio, Dios mío? No sé qué pasó. Ahora te manda WhatsApp, mensaje de texto. Era súper lindo. Era romántico, ¿no? Sí. Muy lindo. ¿Tarjetas Village? ¿Están cansados de llegar a tarjetas Village? Muchas. ¿Viste? Esquelas. Esquelas. Ya, ¿eh? Se me cayó el cartel mal. Y me acuerdo que fueron dos situaciones. Una, como un acosador que me mandaba cartas un poco subidas de tono. Un poco subidas. Ya, bueno. Ese fue una, pero no se llegó más allá de eso. Ya, ok. Pero igual desagradable recibido. Igual desagradable. Sí. Porque es chica. Obvio, obvio. Esas cosas no tienen que pasarte cuando eres chica. No, no, no. Bueno, y grandes tampoco. Sí. Y después me pasó con un niño que me fue a ver a un musical una vez cuando hice Mary Poppins. Sí. Y me llamaron desde su colegio, en el fondo. Llamaron al canal porque estaba teniendo problemas emocionales, un poco psiquiátricos también. Está enamorado de ti. Está enamorado, pero como un paso más allá. Como que si yo no podía estar con él, no era con nadie. No. Eso es medio psicopatía. Sí. Un poco. Y yo me acuerdo que él, como me había ido a ver a este musical, él me escribía cartas. Y dentro de todas las cartas que me mandó, hubo una que la guardé y no la leí. Ya. Y recurrí a esa carta y salía así como Whitney Houston, pegado como con papel de revista. Me cago. Como una amenaza de muerte. No te he creído, Daniel. Ya, pero tú ahí que hiciste otra denuncia. O sea, a mí primero me advirtió el canal porque... Qué miedo. Porque la profesora jefe de este niño llamó al canal diciendo que había pasado esto, que había hecho un par de comentarios de que esta cuestión de la obsesión, de que si no era con él, no con nadie, y que el niño se había escapado del colegio. Y en ese tiempo teníamos público que iba a hacer la fila... O sea, podría haber entrado al canal. No, llegó. No te he creído, Daniel. Llegó, 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 llegó. A mí me hicieron como una semana entrar por otros lugares como resguardando de que no me fuera a pasar nada porque era súper responsabilidad del canal en ese momento. Está ahí muerte susto, ¿no? Sí, es que yo creo que no le tomé tanto el peso. Hasta que después me contaron que el niño había llegado, había llegado y había llegado con un cuchillo. No, no, con razón te gusta tanto, güey, ni justo nada. Súper traumática. Pero no pasó nada, menos mal. Pero Daniela, si no tenías idea de esta historia. Sí. ¿Y cómo lograron identificar este caudo? No, porque la profesora jefe se hizo cargo de lo que a él le pasaba, llamó. Obviamente no lo dejaron entrar, lo mandaron de vuelta a la casa. Pero súper igual también recordado porque era un adolescente, ¿no? Yo creo que él no sabía lo que estaba haciendo. Me imagino que le tienen que haber mandado a terapia y toda la cuestión. Pero yo en ese momento yo no le tomé el peso. No, pero ¿sabes qué? Menos mal. Sí. Porque realmente... Porque si no igual le tomáis miedo. No, 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 de verdad es que quedáis con un... Con un trauma. Menos mal. ¿A ti te han acosado, Américo? Yo creo que sí. ¿Pero en las discotecas? Yo creo que sí, fíjate. ¿Sí? Sí. No, yo no te lo voy a tomar en broma. ¿Te han acosado? Tú me conociste en un lugar, ¿te acuerdas ahí? Sí. Por ahí iba a la cosa. No, no te acosabas. Sí, a lo menos igual pasa. Sí, o sea que alguien se obsesiona. Un poquito. Claro. Realmente, Instagram mucho ya, como hay que cortar la cosa. Sí, po. Igual es complejo porque uno no quiere ser pesado. No, claro. Y que además es muy delgada la línea. Entre que es súper fanático alguien o que le gusta mucho lo que hacía, hay una delgada línea como de... ¿Qué pasa por otro lado? Cómo cortarlo es complejo. Igual eso lo hace sentir como... A mí nunca me han acosado que el Adiós... No, ¿querís que te acose? Bueno, pues hacemos el llamado. No, aquí voy a acosar, aquí, aquí el equipo, el equipo. Oye, ¿cómo te ves de aquí a 10 años, a los 50? ¿No querés tener más hijos? No sé todavía. Ya. No sé. Es que todavía estoy en el camino de... Como de crianza. Sí, sí, sí. Tienes que cachar todavía. ¿Diste pecho? Sí. Todavía estoy dando pecho. Todavía estoy dando pecho. ¿Y dónde te mejoraste? ¿Dónde me mejoraste? Esa palabra es muy antigua. Por eso son... Tú escuchaste que las mamás decían eso. Sí, sí. Yo me mejor... Mi mamá me decía siempre, yo me mejoré en la católica. Y me dije, ¿por qué? Si tú estabas enferma cuando me estabas... Qué antiguo suena eso. Sí, sí, que me mejoraste. Estuviste acá... ¿Y parto normal? Parto normal. Mira. Sí. ¿Y todos estos partos así como metían? Con el fibra del cipo. No, no, abre nada en el agua. No, no, no. No, no, no. Estás para tanto. Sé cuáles son mis límites. ¿Dónde está el umbral del dolor? No, claro, por supuesto. Oye, si hubieras tenido que hacer un fit, o si tuvieras que hacer un fit hoy día, ¿con quién harías un featuring? ¿Una colaboración, un dueto? ¿De Chile? Sí, de Chile y tres extranjeros. Hagámoslo dos. ¿Contigo? Ya, pues. Ok, pero eso ya está ya para la tele, pero ¿con quién más? Mira, de las voces que yo admiraba muchísimo, acá va a ser un featuring que es con Andrés de León. Extraordinario. Una voz maravillosa. Hermosa. Sí, una voz maravillosa. ¿Con quién más? Pucha, de aquí de Chile... No, pues de fuera de Chile. ¿Y de fuera de Chile? Laura Pausini me encanta. Laura Pausini. Salindión. Oye, yo te... O sea, es que a mí me pasó algo. Yo me emociono con mucha facilidad siempre, pero hoy día estoy completamente llorón. Yo vi a Celine Dion en los Juegos Olímpicos y estaba, me acuerdo, estaba en el hotel y me quedé así. Y se me caían las lágrimas. Es que fue emocionante. Porque uno se pone ahí. Sí. Yo tenía problemas también a las cuerdas vocales, entonces digo, qué terrible es cuando te quitan el instrumento de tu vida. Oye, y en 10 años... A ver, ¿qué te queda por realizar? Mucho, mucho. Muchas cosas. A ver, dos o tres sueños como profesional que quieras realizar. ¿Has hecho el disco de tu vida o está por hacerse el disco de tu vida? Yo, mira, ahora voy a lanzar un disco que para mí es muy importante porque es la regrabación de mis canciones con las cuales partí. Ah, perfecto. Las voy a reversionar. Ya las reversioné. No todas, son seis canciones. Ok. Quiere ser un disco bastante importante para mí que yo lo tenía como deuda. Ok. Hoy día ya... Va a ser una realidad. Un punto se deuda y es bacán porque no estaban en plataformas digitales. Y antes ya no se hacen un disco de 10, 12 canciones. Porque para... Bueno, mis compañeros de curso que me dan un poquito de vergüenza contar lo que ellos creen que mis discos los venden en la feira del disco. Quiero avisar a mis compañeros que eso ya no existe. Entonces yo le decía el otro día a mis compañeros bajen mis canciones. Claro. ¿De dónde? Claro. Porque no tienen ni Instagram, pobrecito. Saludo a mis compañeros de curso. Tienen Facebook y tienen... ¿Qué se llama? No, no. Y tienen Viper. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Colta! No, no, no. Espérate. Vamos a terminar cantando con Dalina. ¿Puedes creer que se acabó el programa? En serio. Te lo juro. Se pasó volando.